Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola que tal amigos, muy buenos días, les saludamos en esta mañana dándole gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que nos da de estar en este lugar y por el gozo y el privilegio ya de poder saludarle a usted que ya está en sintonía con nosotros, que bueno, muy buenos días, bendiciones para todos ustedes, que privilegio poder despertar a un nuevo día y poder deleitarnos en la presencia del Señor a través de su palabra. Es un privilegio grande y maravilloso que Dios nos da y es el tiempo y es la oportunidad que nosotros estábamos esperando para disfrutar de este nuevo día de hoy, de hoy lunes, hoy lunes 22 de julio del 2019. Estamos aquí agradecidos con Dios y dándole la más cordial bienvenida a esto que es tiempo de despertar, recordando que estamos transmitiendo a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia para todo el estado de Michoacán y para más allá de nuestras fronteras. En esta mañana a través de las redes sociales, a través de internet, estamos conectados ya y le damos gracias a Dios porque de verdad que es un privilegio grande, es un privilegio maravilloso del cual nosotros podemos disfrutar esta mañana. Y yo espero que usted ya se haya despertado, ya se haya levantado y se pueda poner en contacto con nosotros a través de esta hora, a través de este tiempo en el cual vamos nosotros a entrar en contacto con la palabra de Dios. Es bueno, es importante que nosotros iniciemos nuestro día así en esa relación con Dios. Y es interesante como nosotros vamos a poder ver como nuestras cosas o nuestras actividades van a ser transformadas de acuerdo al poder de Dios cuando nosotros iniciamos así de esta manera. Y hoy pues estamos muy contentos agradeciéndole al Señor por todo ello y bueno pues también dándole a usted una vez más la más cordial bienvenida porque sabemos que este es el día que hizo el Señor, por tanto dice la palabra, nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Y hoy estamos aquí con ese gozo, con esa disposición en nuestro corazón, esperando que la misericordia de Dios sea manifiesta en su vida, en usted que está pasando por alguna situación difícil, esperemos en el Señor. Vamos a esperar en el Señor porque el Señor tiene cuidado de nosotros y pues bienvenidos a esto que es Tiempo de Despertar, saludamos a Ram. Ram, buenos días, ¿cómo estás? Hola Felipe, buen día de la auditorio, estamos iniciando esta semana laboral, dándole gracias a Dios y qué privilegio estar aquí compartiendo la palabra, iniciando Señor con las buenas nuevas. Así es, efectivamente es un gran privilegio el que el Señor nos concede al poder estar aquí a esta mesa y poder compartir este mensaje maravilloso que el Señor tiene preparado para nosotros, pero también queremos saludar a usted que está en sintonía con nosotros, a usted que está cumpliendo años, a usted que está agradecido con Dios por algo, que siempre deberíamos de estarlo. Porque el hecho de despertar, el hecho de poder movernos, es una gran bendición y un motivo para que nosotros le demos gracias a ese Dios bueno, a ese Dios maravilloso y espero que usted se despierte o se levante con esta actitud de una persona agradecida. También podemos entender y podemos darnos cuenta que si usted está pasando por situación difícil, también, también es una manera en la cual Dios nos llama a la reflexión y esperamos que también, dice la palabra de Dios, que a los que creen todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a buscar el bien de la situación que usted, querido amigo, esté viviendo y que a través de la palabra nosotros podamos tener esa respuesta que necesitamos para seguir adelante. Así es que, bienvenidos, bienvenidos todos y usted que nos va a escuchar más tarde, también le damos gracias a Dios por su vida y si usted esta mañana tiene alguna situación como esta, decíamos, comuníquese con nosotros. Tenemos un número aquí en cabina que es el 324-44-66 y bueno, esperamos que usted se ponga en contacto con nosotros y esta mañana a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le saludamos con muchísimo gusto, pero no queremos iniciar sin antes encomendarnos al Señor de acuerdo a lo que su palabra dice y como lo hacemos todos los días. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido. Te pido, Padre, que extiendas tu brazo de misericordia, que bendiga, Señor, a cada uno de los radioescuchas que hoy disponen en su corazón de escuchar de tu palabra. Te pido, Padre, por todos aquellos que escuchan por primera vez este mensaje, que tú hables a su corazón, Señor, y transformes su vida. En esta mañana también invitamos a tu Espíritu Santo para que nos dé revelación en tu palabra, edifique a Cristo nuestros corazones y que tu verdad, Señor, caiga en buena tierra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Jesucristo. Amén y Amén. Pues así, contentos con ese gozo, yo quisiera invitarle esta mañana que usted, juntamente con nosotros, abriera su Biblia. Decía si usted ya se despertó, si usted ya se levantó, pero tal vez nos esté escuchando ahí en camita. Solamente ponga mucha atención en este mensaje que el Señor nos ha dado, que creo que trae grande edificación para nosotros, para usted, que nos esté escuchando, de acuerdo a la situación que usted esté viviendo. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida que parece que todo se terminó, que parece que todo ya tuvo un fin, a lo mejor no muy agradable o a lo mejor desagradable, pero es el tiempo en que nosotros nos demos cuenta de que Dios, Dios, dice su palabra, juntamente con la prueba, da la salida. Ahora, la salida la tenemos, pero la tenemos que buscar a través o de la manera correcta y de la manera como la palabra nos indica, nos instruye. Entonces, esta mañana yo quiero invitarle a que vayamos allí al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, un tema muy importante que el día de ayer estábamos por ahí, o sea, nos estaba comentando y me pareció interesante ver cómo Dios, de aquello que ya no sirve, de lo que aparentemente está muerto, Dios puede hacer y manifestar su gloria. Y yo creo que esta mañana, que este día, el Señor quiere despertar dentro de nosotros ese deseo de nuevamente volver a estar en contacto o en comunión con lo que Dios estableció en su palabra. Decía en San Lucas, capítulo 7, vamos a leer el versículo 11, y dice así. Dice, Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, Hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Mire, dice, Aconteció después que él iba a la ciudad, que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? Eran 12, pero aquí ya había más. Ya había crecido, ¿verdad? Ya se habían multiplicado. Dice, iban muchos, muchos de sus discípulos. Y cuando habla de muchos de sus discípulos, quiere decir que había mucha gente que había creído en Jesús, que se había acercado a Jesús y había tenido ese encuentro con él. Por eso hoy nos dice, Aconteció. ¿Qué es un acontecimiento? Un suceso. Un suceso. Un hecho importante. Esa es la palabra clave. ¿Sí? Un hecho importante. ¿Por qué importante? Pues, simple y sencillamente porque pasaba Jesús por ahí. Cuando Jesús pasa, cuando Jesús viene al corazón del hombre, nos hace entender, primero, que muchas veces nosotros como personas, como seres humanos, estamos a veces decepcionados, inclusive de la vida, inclusive por situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor, pero cuando Jesús viene, cuando Jesús pasa, cuando Jesús va, cuando encontramos en la palabra de Dios, dice, cuando Jesús pasaba o cuando Jesús le vio, ¿sí? Las vidas de esos hombres o de esas mujeres tuvieron un cambio y una transformación, y Jesús no cambia. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, dice su palabra. Ahora, entonces, cuando usted, cuando nosotros tenemos una situación, ¿qué tal parece que ya no tiene solución? ¿Sí? ¿Qué tal parece que no tiene solución? Que ya todo está muerto. ¿Sabe qué? Dios dice, yo tengo la solución. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con el muchacho, e iban con... Con él muchos de sus discípulos. Ajá, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ok, el versículo 12 dice, Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Fíjate, fíjate qué importante, dice, cuando llegó cerca de la puerta, ¿de dónde iba Jesús? ¿De afuera o de adentro de la ciudad? Él iba llegando. E iba llegando. Y dice que iban saliendo con quién? Saliendo, con el féretro. Ajá, sí. Entonces, iban, vamos, dos grupos. ¿Sí? Uno que venía entrando y otro que venía saliendo. Y se encuentran de repente. Se encuentran. ¿Tú crees que es una casualidad que Jesús se haya encontrado con esta escena, con este... Porque la mujer estaba triste. A la mujer, dice, se le había muerto su único apoyo. Sí, porque ella ya era viuda. Era viuda, dice. Y más, delantito. Sí. Entonces, ¿qué era lo que le quedaba? Nadie. Nadie. Y tenía el hijo, pero el hijo se había... Se había muerto. Se había muerto. ¿De qué había muerto? Pues quién sabe, pero todo se le acercaba, ¿verdad? Y dice, no te le acerques porque no sabes de qué murió. Ok, entonces, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Mucha gente que... ¿Por qué iba la gente con...? ¿Por qué te imaginas que la gente iba con ella? Para acompañarla en su dolor. Ajá, porque sabían que tenía un dolor. Considerando. ¿Sí? Vamos a leer el verso 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Ok. Dice, cuando todas las cosas... El Señor dice, cuando todas las cosas parece que ya se murieron, cuando todas las esperanzas, o parece que ya no hay esperanza, parece que el problema ya no tiene solución, parece que esta situación que usted y yo estamos viviendo, o que usted está viviendo en este momento, parece que ya no tiene solución. Parece que llegó el fin. Jesús va pasando por ahí, y Jesús te dice, no llores. ¿Sí? No llores. Es una palabra importante. Decía yo ayer, me causó cierta inquietud esta palabra, esta palabra que estamos leyendo, no solo el versículo, sino esta palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos ve. Porque Dios siempre nos está mirando. ¿Sí? Y cuando todo, todo recurso, querido amigo, querida amiga que me esté escuchando, cuando todos nuestros recursos parecen agotados, créamelo, que Jesús siempre está ahí, y lo primero que hace es compadecerse. ¿Sí? Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció. Jesús se compadece de nosotros, Jesús se compadece del hombre, a Jesús, a Dios le duele, cuando usted y yo estamos pasando por una situación crítica, y nos dice, a diario, cada día, cada instante de nuestra vida, no llores. ¿Sí? Porque Él tiene compasión de nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él lo que busca es que nosotros no supramos. Sin embargo, nosotros muchas veces nos apoyamos, o nos sentimos rodeados de gente que aparentemente nos está ayudando, pero ¿sabe qué? La gente que está muchas veces a su lado, no le ayuda. No le ayuda. ¿Por qué? Porque viene a tratar de decirle, pues tu problema ya no tiene solución. La enfermedad que tú estás viviendo, ya, no hay solución, pero Jesús tiene compasión de nosotros, y Jesús esta mañana le está diciendo a usted y nos está diciendo a nosotros, no llores. ¿Por qué? Porque cuando lloramos, cuando nos estamos lamentando, ¿sabe qué? Muchas veces Dios nos está ahí hablando, y nosotros por estar en esa queja, no vemos, ni escuchamos, ni podemos entender que es Dios el que está hablando a nuestras vidas. Y esta es una parte importante que nosotros debemos tener mucho, muy en cuenta. Dice, cuando Dios se compadece de nosotros, es cuando todos nuestros recursos se han agotado, se han agotado. Ya no hay aparente solución. Dice, la palabra compadecer significa sentir tristeza al ver padecer dolor a alguien, y lo que desea es aliviar ese dolor y ese sufrimiento. Y eso era lo que deseaba Jesús para esta mujer viuda, y ahora que había quedado sola. Entonces, si nosotros lo entendemos desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia, ¿verdad?, podemos darnos cuenta cómo o qué es lo que Jesús sentía. Ahora, ¿qué es lo que Jesús sentía por esa mujer, y qué es lo que Jesús está sintiendo, por usted que me está escuchando, por usted que está pasando por esa crisis, por usted que está pasando por esa situación difícil, por nosotros que estamos viviendo estas situaciones que estamos viviendo. Jesús no ha cambiando, Jesús sigue siendo el mismo, ¿sí?, en Él no hay cambio ni sombra de variación, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros podemos analizar esto desde una manera, o desde el punto de vista así, frío vamos, ¿sí?, nos damos cuenta que Dios, Jesús, siempre está pasando ahí. Que Jesús, siempre está dándonos esa oportunidad, y que la circunstancia que usted y yo estamos viviendo en este momento, ¿sabe?, no es otra cosa, no es otra, sino otra oportunidad para que nosotros veamos la mano de Dios moviéndose a favor nuestro. Pero es en este momento, cuando nosotros, en vez de recurrir a otras cosas, vayamos a Dios, y le digamos, Señor, ten compasión de nosotros, ¿sí? Y, recuerdo ahorita el pasaje de aquel ciego, un hombre ciego que estaba ahí, y clamaba, y gritaba, y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta mujer no clamaba por misericordia, simplemente sentía el apoyo de toda aquella gente, pero yo quiero que vayamos a esa escena, y que nosotros, a lo mejor, pudiéramos situarnos en esa situación que la mujer aquella estaba viviendo, y que aquel grupo de gente que se encontró ahí, de repente, vieron. Y la palabra de Dios dice que Jesús se detuvo. ¿Qué dice el verso 14? Dice, y acercándose, tocó el féretro, y los que estaban, los que lo llevaban, se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y acercándose. ¿Quién se acercó? Jesús. ¿Qué hizo? Se acercó y tocó el féretro. Y tocó. Jesús. Esta mañana quiere tocar nuestra vida, quiere tocar nuestro corazón, y quiere que nosotros nos demos cuenta de que Dios, o de que Él, siempre está pendiente de las necesidades del ser humano. Cualquiera que sea su situación, cualquiera, esta mañana, querido amigo, a lo mejor cambia un poquito el enfoque del tema, pero es una realidad que usted y yo necesitamos experimentar, y ver el poder de Dios en esa situación que usted está viviendo, que yo estoy viviendo. Esa situación donde todo parece que ya no tiene esperanza, pero ahí está Jesús y dice, yo te digo, no llores. Y esta mañana, yo espero que el Espíritu Santo, hablando de nuestras vidas, nos dé revelación, de veras, para poder entender este mensaje, un mensaje de vida, un mensaje de amor de Dios. Y antes de seguir adelante, yo quiero que vayamos a un corte y regresamos. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días. Fuente de Vida, empatando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos minutos y trescientos setenta y tres, nueve, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de Vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos, muy buenos días. Qué bueno que está, qué bueno que nos estamos, estamos conectados a través de las ondas de la radio. Yo sé que es una bendición y un privilegio de parte de Dios poder tener también estos medios de comunicación. Por lo cual agradecemos a nuestro Dios, de verdad, lo bueno y maravilloso que ha sido para con nosotros. Pero también entendiendo, queridos amigos, que esto, esto no es otra cosa que el anuncio de que el tiempo de la venida del Señor ya está, ya está muy cerca, ya está próximo. El Señor dijo que este evangelio sería predicado a todo el mundo antes de que Él viniese, ¿sí? Y creo que hoy estamos llegando a diferentes lugares para la gloria de Dios. Dios está usando también los medios de comunicación, bien o mal, porque de verdad tenemos que entender esto. A veces se hace mal uso de los medios de comunicación. Pero esto, yo repito, no es otra cosa sino el anunciarnos o el decirnos que el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está ya muy próximo. Y que es necesario que nosotros, como personas, como seres humanos, hagamos un alto en nuestra vida. Así como esta mujer o como este grupo de gente que iban a enterrar a este muchacho, dice que hicieron un alto ahí. Jesús les dijo, deténganse. Jesús quiere decir, o nos está diciendo, detente, haz un análisis, mira lo que has hecho de tu vida, mira lo que hemos hecho de nuestra vida. Y quiere que reflexionemos en eso y vamos a descubrir que muchas cosas a lo mejor ya se han muerto, pero hoy dio, o muchas esperanzas o muchas expectativas ya se han muerto. Pero hoy el Señor quiere decirnos, yo estoy ahí para darte nueva vida y a darte una nueva oportunidad. Y es maravilloso porque también entender lo que dice este canto, contra viento y marea. Las cosas no son fáciles. El camino del Señor no es fácil. Cierto, no hay prohibiciones así que alguien te diga, no hagas esto, no hagas el otro. Nuestro Dios a través de su espíritu es el que está ordenando nuestra vida. Y pues esta mañana estamos muy contentos y yo quiero saludar de una manera muy especial a todas las personas que el día de ayer estuvieron visitándonos en Fuente de Vida. Desde la mañana de las seis de la mañana, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Y fue algo maravilloso de parte de nuestro Dios. Después de una actividad que tuvimos el día sábado, tuvimos una actividad allá en San José Coapa, donde vimos la mano de Dios moviéndose de una manera especial. Dios haciendo lo que a él o lo que él ya tenía planeado. Por eso saludamos con muchísimo gusto a toda la gente de San José Coapa. Gracias por su asistencia. Gracias por habernos dado la oportunidad de compartir ese mensaje de salvación. Porque lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere es entrar en la vida y en el corazón del hombre o de una familia. Y bueno, pues estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por todo esto. Y gracias a Dios por todas las personas que estuvieron apoyando. Pero hoy quiero saludar a las personas que nos visitaron el día de ayer, como fue Carol Viniza Santiago, Sheila Sonoshi Santiago, Rosa Rasgado, Alicia Martínez Cano, José Armando Villa, Michelle Bucio, Evelyn García Garduño y Magdalena García. También a Teresa Garduño, Ignacio César Horta, Sarai César Aguirre. Y estas fueron las personas que nos estuvieron visitando el día de ayer y pues le agradecemos a Dios por su vida. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que usted nos esté visitando. También saludamos a la familia Caballero Martínez y a la señora Salud Cano y su familia, gente que nos esté escuchando allá en los Estados Unidos. Sí, y también le damos gracias a Dios porque Él tiene mucho cuidado de nosotros. También saludamos a Adri Martínez, a Diana Ramírez, también a Amadeo García y Evelyn García Garduño de allá de San José, Coapa. Estamos orando por esta situación y sabemos que Dios se va a mostrar de una manera muy, muy especial. ¿Tiene saludos para alguien, Rafa? Sí, tenemos saludos para la señora Salazar, para Israel Paniagua, para Paulina Dimas Pérez y para Elvira Gutiérrez Armenta. Muchos saludos. Felicidades a todos ustedes los que están cumpliendo años. ¿No estás cumpliendo años, Rafa? No, yo nada más cumplí un día más de vida. Ay, qué bueno. Gracias a Dios también. Saludos a Juanito Mendoza. Sí, les saludamos esta mañana. Le damos gracias a Dios por su vida. A Oli Pacheco, ¿sí? Y le damos gracias porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Así es que seguimos adelante. Vamos ahí al capítulo 7 del Evangelio de San Lucas en el capítulo 7. Y vamos al versículo 14 nuevamente, que dice así, Rafa. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y hoy, bueno, la palabra de Dios dice que todo aquel que no conoce del Señor está, o estábamos, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un día el Señor, o nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Jesús, y Jesús en ese momento dice, levántate, levántate. Y hoy el Señor, a usted y a mí nos está diciendo, levántate, es tiempo de que tú te pongas de pie, es tiempo de que nosotros escuchemos la voz de Dios que nos dice, no llores. Que nos dice, no llores, ya basta el tiempo de esa lamentación. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué estamos ahí? Decíamos, y lo hemos dicho muchas veces aquí, estamos ahí por las decisiones propias, o por las malas decisiones que nosotros hemos, o de la manera como hemos actuado. Y sin embargo, en esa situación, Jesús nos está diciendo hoy, levántate. Tú no tienes por qué estar en esa situación si me conoces. Esta mujer no conocía a Jesús. Esta mujer ni siquiera dice, ni siquiera le pidió a Jesús, Señor, necesito un milagro. Simplemente Jesús la vio llorando, simplemente Jesús la vio sufriendo, y la vio sufriendo más allá de lo que la gente, la misma gente, la podía, le podía ver. Jesús estaba mirando su corazón, porque nos decía la definición de esta palabra, ¿sí? Y cuando nosotros, o de esa palabra de compadecerse, o de esa compasión de Dios, ¿sí? De la compasión de Dios. Y yo decía, Jesús no ha cambiado, Jesús sigue siendo el mismo. Jesús tiene la misma reacción en este tiempo, y a Jesús le duele también que nosotros estemos pasando por esta situación. Y nosotros pasamos por esta situación precisamente por eso, porque no conocemos la voluntad del Padre, porque no conocemos la voluntad de Dios. Y eso es lo que esta mañana nosotros queremos decirle, tenemos que conocer, y necesitamos conocer la voluntad de Dios. Muchas veces se nos llegó, o se nos llegó hasta este punto, decir, es que Dios así te quiere tener. Es que mientras más sufras, vas a ser más grato y agradable delante de Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra, una vez más? Fíjate, compadecer significa sentir tristeza al ver padecer a alguien y desear aliviar su dolor o sufrimiento. Y muchas veces el hombre, el ser humano, quiere, desea cambiar la situación de alguien, pero lo hace de una manera, como le dijera, como conmiserándose, como sintiendo lástima. Ajá, y eso no, ¿por qué? Porque Dios no nos tiene aquí para sentir lástima, sino compasión. Ahora, esa compasión la podemos mostrar a través de las situaciones que nosotros estamos viviendo, pero aquí a lo que vamos es, Jesús tuvo compasión. ¿Sí? Lo importante es que Jesús tiene compasión. Y después de una prueba, después de una lucha, siempre debe de surgir una expectativa, querido amigo. Usted y yo tenemos que reflexionar en esto, decía, en lo que usted está viviendo, en lo que a usted le está pasando. ¿Por qué? Romanos 8, 28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. Esto es, los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Y en nosotros, querido amigo, tiene que surgir una expectativa de que, ¿qué va a pasar, Señor, después de esto? ¿Qué va a pasar después de esta situación o de esta tribulación que yo estoy viviendo? Y repito, este es para aquel que ya conoció o ha conocido a Jesús o que tiene a Jesús en su corazón. Pero si usted, que me está escuchando esta mañana o que nos está escuchando, no ha recibido a Jesús en su corazón y está pasando momentos de prueba, de tribulación, alguna esperanza o alguna situación en su vida tal parece que ya se murió. Hoy Jesús está pasando y se encuentra con nosotros y nos dice, no llores. Pero al decir no llores también dice, detente, detente en eso que estás haciendo, detente en eso que estás viviendo, porque hoy yo quiero darte una nueva esperanza, pero repito, a nosotros, los que hemos creído, tiene que despertar en nosotros esa expectativa. ¿Qué hay después de esto, Señor? ¿Qué hay después de esto? ¿Qué crees que haya después de esto? Pues hay un propósito de parte de Dios. Y aquí hay puntos importantes que hay que resaltar. Dios puso su mano sobre esa situación difícil. Ajá. Nosotros lo que debemos de hacer en una situación difícil es pedirle a Dios que intervenga, que ponga su mano sobre esa situación. Pero sobre todo, el otro hecho importante es que, desde allí, Jesús ya había enfrentado, se estaba enfrentando ya a la muerte. Ajá. Y con autoridad, Él ya tenía, o hizo manifiesto esa autoridad. Ajá. Porque este joven ya estaba muerto. Ajá. Y nadie había podido, por sus propios medios, resucitar. Cristo sí resucitó, está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Pero Él todavía no hacía el sacrificio, todavía no iba a la cruz. Sin embargo, ya con esa autoridad dada por el Padre, porque Él ya había sido empoderado por el Espíritu Santo, le dijo a este joven, levántate, pasando sobre la autoridad de la muerte. Sí. Ahora, imagínense, imaginemos, imaginemos esta escena, ¿no? Donde se encuentran estos dos grupos y de repente está ahí el, el, el atago. Ahí está la caja del muerto, allí, allí. Porque me imagino que la bajaron, no la iban a estar ahí cargando, ¿verdad? Y de repente, ver que aquel muchacho se levanta, ¿qué puedo, qué pudo producir en la gente? Yo imagino que muchos corrieron, ¿sí? Sí. Y muchos se espantaron y muchos ya dijeron, pues esto, ¿qué es esto? ¿sí? Sí, de hecho dice en el versículo 16, y todos tuvieron miedo. Ajá. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Es que es eso, nos adelantamos un poquito, pero quiero irme con eso. Dios nos está visitando esta mañana. Dios, ahí en esa situación que usted está viviendo, querido amigo, querida amiga, Dios le está visitando. Dios, pero fíjense lo que dice el verso 15, dice, entonces, entonces, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y Jesús lo dio a su madre. Y yo decía, si a usted ya se le murió esa esperanza, si a usted ya se le acabó ese medio, o usted ya no tiene expectativa, usted dice, pues ya, ya no, bueno, no vale ni la pena vivir siquiera, porque ya todo, esto ya se acabó, ya todo se derrumbó. El matrimonio ya se acabó, los hijos ya no tienen remedio, esa enfermedad que usted está padeciendo, el médico inclusive ya dijo, ya no hay solución. Sin embargo, hoy Jesús está pasando, Jesús hoy está pasando cerca de usted y le dice, no llores, no te lamentes. Hoy es tiempo, es tiempo de despertar, es tiempo de creer, es tiempo de confiar, es tiempo de buscar a Dios. Pero ¿cómo? Dice, buscada al Señor, mientras puede ser hallado. Tú decías, Jesús iba pasando, Jesús todavía no había sido glorificado, pero tenía un poder. Y ese mismo poder, el Señor no está dando esta mañana, ese mismo poder, Jesús no lo ha perdido. Y es el momento en el cual nosotros tenemos que empezar a movernos en esa fe y en ese conocimiento de la palabra de Dios. Por eso decía, si usted no le ha conocido, es el tiempo, es el momento en el cual usted puede abrir su corazón y empezar a buscar al Señor, y empezarle a buscar a través de la palabra, y enterarnos a través de la palabra que nos está diciendo no llores. Y hay otro hecho importante, que después de que dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, pero, y luego dice, y lo dio a su madre, lo cual significa que lo tomó de la mano, para poderlo entregar en la mano de su madre. Así es. Y aquí el mensaje es que nos dejemos tomar por la mano de Jesús. Efectivamente. Antes de seguir adelante, vamos a otro corte y regresamos. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Amaneceros con tu gloria y amor. Ven, acompíñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos, muy buenos días. Continuamos, damos gracias a Dios por esta palabra que el Señor está dando. Y bueno, tenemos este gozo y este privilegio de poder tener la palabra ya a nuestro alcance. Y dice que la palabra no está lejos de nosotros. Y es el momento en que nosotros hagamos un alto y nos demos cuenta de que Jesús está pasando. Y que Jesús nos dice, no llores, pero levántate. Levántese de esa situación, querido amigo, querida amiga que usted está viviendo. Levántese y dese cuenta del poder del Dios del cielo, del poder del Dios de amor. Ese Dios que tanto amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 16. Y es de esta manera como Dios está hablando a nuestra vida. Esta mañana, esta mañana está hablando a su corazón, a usted que está ahí en esa situación difícil. Usted que está viviendo esa situación de desesperación. Esa parte donde usted ve e imagina que ya no hay solución. Sin embargo, Dios tiene respuesta para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras necesidades. Pero es el momento en que nosotros nos demos cuenta que Jesús está pasando, que Jesús está diciendo, detente, analiza tu vida, mira cómo estás. Y Él se compadece de nosotros. Dice el verso 16 del Evangelio de San Lucas. Ram. Dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esta es la palabra. Dios está visitando a su pueblo. Dios está visitándote, querido amigo. Ahí donde estás, en esa cama de hospital. Ahí donde estás en tu casa, en esa situación, a lo mejor de depresión, a lo mejor de tristeza, de dolor, de amargura. Yo quiero decirte esta mañana, Dios nos está visitando. Dios está visitándote ahí. Dios está llegando ahí a tu corazón en esta mañana y está tocando a la puerta y está diciendo, ábreme la puerta. Yo quiero estar contigo. Yo quiero ir ahí. Ahora, decíamos, ¿por qué? Muchas veces estamos en esa situación por cuestiones o cosas que nosotros hemos hecho. Pero hoy yo quiero decirte, Dios te está visitando. Y si usted oye, oye su voz, como dice Apocalipsis 3, 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y si usted, querido amigo, esta mañana, esta palabra ha llegado a sus oídos y ha tocado a su corazón, ábrale y déjelo que él entre. Porque hoy Dios le está diciendo, o Dios está visitando a su pueblo. Y es lo que nosotros, como pueblo, como nación, necesitamos. Y pedirle a Dios que venga y visite nuestro pueblo. Queremos que él venga a nuestra vida y que despierte y que haga vivir esas ilusiones que a lo mejor ya se habían muerto. Hoy el Señor está ahí y quiere, quiere que usted y yo nos levantemos con una nueva expectativa, con una nueva visión, con un nuevo propósito, con un deseo más enorme de vivir y de disfrutar la vida. Y usted, o usted que está ahí, me puede decir, ¿y cómo yo lo puedo hacer? De una manera fácil y sencilla, hay que invitar a Jesús, que venga a nuestro corazón. Hay que invitar a ese Jesús que está pasando por ahí, decirle, no pases Señor, quédate conmigo, quédate de aquí en adelante conmigo. Yo quiero que vayamos allá al libro de Ruth Ram. Allá en el libro de Ruth también tenemos un pasaje, ahí en el capítulo 1, donde un acontecimiento pasó, donde este Noemí, su esposo y sus hijos tuvieron que salir. Tuvieron que salir un día porque vino una gran necesidad, dice, a esa tierra. Hubo hambre en la tierra y ellos tuvieron que salir, pero salieron en el tiempo en el cual Dios no estaba, no estaba ordenándoles ni diciéndoles, salte de ahí. Sin embargo, ellos tomaron una decisión por propia cuenta y salieron. Y la situación no fue fácil. ¿Por qué? Porque al cabo de un tiempo, dice, murió, murió el esposo de Noemí, murieron sus hijos, solamente a esta mujer le quedaron sus dos nueras. ¿Sí? Y al final, querido amigo, después de un tiempo, después de todas estas cosas, y es una historia interesante el darnos cuenta como una de estas mujeres, una mujer llamada Ruth, le dijo al final a su suegra, no me pidas que me vaya y te deje. Pero allí en el versículo 6 hay un pasaje que nos dice así Ram. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Ok, se fueron porque había una gran necesidad, se fueron porque había hambre, pero de repente, ¿sí? Esta mujer se volvió a dar cuenta de que Dios había visitado a su pueblo. Otra vez, Dios está visitando a su pueblo y les había dado alimento, les había dado pan. Y la palabra de Dios dice, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, vivirá el hombre. Y hoy el Señor nos está dando a través de su palabra, ese pan que nosotros necesitamos, el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si usted, en este momento, en esa situación que está viviendo, querido amigo, se puede dar cuenta, Dios quiere darnos vida, y vida en abundancia. Pero fíjese, vamos a leer otra vez este versículo. Entonces, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan, para darles descanso. Dios le está visitando. En esa situación, repito, que usted está viviendo, Dios está ahí y le está diciendo, yo vengo a darte descanso. Yo vengo a darte vida. Pero tenemos que creerle, tenemos que confiar, tenemos que apoyarnos en esta promesa de Dios. Démonos cuenta que Dios está visitándonos, que Dios está ahí al alcance de nuestras manos, que Dios nos está mirando con ojos de misericordia, que Dios es un Dios de compasión, un Dios compasivo, y que nosotros tenemos que testificar. Ahora fíjese, cuando nosotros recibimos un milagro, no tenemos la necesidad, o como le dijera, sí la necesidad de testificar, pero muchas veces de andar publicando. ¿Por qué? Porque cuando estamos viviendo una situación y nosotros recibimos la respuesta de parte de Dios, ¿sabe? Solo el hecho de salir a la calle nos van a mirar y van a decir, hey, pues ese era un señor amargado, era un señor berrinchudo, era un señor que a todos les gritaba, era un hombre que no le podía tocar ni con el palo de una escoba, ¿verdad? Porque se encendía. Sin embargo, hoy lo ves diferente. Entonces, allá en el Evangelio San Lucas dice que se extendió la fama de Jesús, ¿sí? Se extendió la fama de Jesús, y muchos creyeron en Él, y muchos confiaron en Él. Y este es un tiempo en el cual la gente necesita creer en Jesús, pero no a través de dichos, de palabras, solamente, sino de ver los cambios que se generan en la vida de los milagros que Dios está haciendo en la vida del hombre en este tiempo. ¿Por qué? Porque hoy es el día, este es el tiempo de la visitación de Dios. Este es el tiempo cuando Jesús, cuando Dios está visitando al pueblo, Dios está visitando a nuestra nación. Si lo queremos así, además, establecer así como nuestro. Dios está visitando México. Dios está visitando nuestra nación, y nosotros tenemos que darnos cuenta, pero no estemos lamentándonos más ahí. Levantémonos, pongámonos de pie, y escuchemos la voz de Dios que nos dice aquí, yo estoy, yo estoy para ayudarte, yo estoy para fortalecerte, yo estoy para darte un nuevo aliento de vida, yo estoy para darte un nuevo propósito. Dios tiene propósito en nuestras vidas, Ram. Sí, así es, y debemos de ser sabios en nuestras palabras. Me llama la atención aquí, en el pasaje, que unos versículos antes del que acabamos de leer en el libro de Ruth, que dice que regresó a sus nueras a su tierra, pero estábamos hablando que estaban habitando una tierra donde había mucha idolatría, y ella conocía del Dios verdadero, sabía quién era su Dios, y hacía referencia a que Dios había acordado de su pueblo y los había visitado para darles de comer. Sin embargo, ella regresa a sus dos nueras, una decide quedarse, pero la otra se puede decir que regresó a la adoración de los ídolos. Entonces, aquí cuál es el mensaje, que muchas veces nosotros conociendo quién es Jesús, damos un mal consejo a esa gente que está pasando por situaciones difíciles, al igual que nosotros. Y a veces suena hasta como egoísta, ¿no?, porque me ha tocado ver que hay personas que pasan por una situación difícil, pero Dios, en su misericordia, manda a alguien más que le hable a esa persona. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo, y no lo hicimos. Entonces, aquí el mensaje es que compartamos las buenas nuevas de Dios a la gente que nos rodea, hablar de las maravillas de Dios, testificar y darle gracias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, y ese es importante, y ese es un punto importante, por eso hoy tenemos que volvernos a Dios. Este día, este es el día que hizo el Señor, y tenemos que volvernos a ese Dios bueno, a ese Dios que se compadece, a ese Dios que tiene misericordia, a ese Dios que hoy nos está diciendo, no llores, no llores. Yo tengo compasión de ti, pero es el día, porque hoy es el día, querido amigo, hoy es el día de la visitación de Dios. Hoy es el día en el cual Él quiere entrar a nosotros, venir a nosotros, y yo quisiera que aprovechásemos este momento para invitar a Jesús a nuestro corazón. Si usted no le ha recibido como su Señor y su Salvador, es el tiempo, es el momento, es la oportunidad. Y si usted ya le ha recibido, pero se ha alejado del Señor y se le murieron esas esperanzas, esas expectativas que usted tenía de Dios, ya se murieron. Es el momento en que usted pueda renovar sus votos delante del Señor, y le digamos juntos, Padre, aquí estoy en esta mañana. Yo sé que hoy tú estás visitando, Señor, mi tierra, yo sé que hoy estás visitando mi nación, y yo sé que hoy estás ahí al alcance. Yo quiero que así como tocaste el féretro y aquel joven se levantó, tú vengas y toques mi corazón, y hagas despertar en mí un nuevo deseo de vida, Señor, para seguir adelante, para buscar tu rostro, para estar en comunión contigo en esta mañana. Yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, y te pido que vengas y hagas morada en mi corazón. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y Amén. Déjame orar por usted, Padre, en el nombre de Jesucristo yo te doy gracias por la vida de cada persona que nos ha escuchado. Aquella persona, Dios, que este día ha abierto su corazón para invitarte, Señor, toma control de su vida y dale una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, gracias por aquellos, Señor, que se habían alejado de ti, pero que hoy también a través de esta palabra, Señor, tú les hablas y les dices, no llores, levántate. Y nosotros nos levantamos, Señor, con el poder y el conocimiento de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nos despedimos, Ram. Bendiciones hasta el día de mañana. Bendiciones para todos, que este sea el mejor día de su vida. Disfrútelo en la presencia del Señor. Mañana nuestro pastor ya estará con nosotros. Bendiciones para todos. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espera la paz. Es tiempo de despertar.